¡Familia! Empezó este espacio el giroscopio y hoy, hoy, gracias a nuestro Dios, al que alabamos y bendecimos por darnos la oportunidad de poder compartir lo que Él ha puesto en nuestros corazones. Así que no te muevas que hoy vamos a hablar del servicio en el altar, pero a nivel de la sacristana. Ya tú sabes, no te muevas que empezó este espacio el giroscopio. Programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted, palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración, contenido positivo, constructivo y divertido, esto es para los grandes, también para los chiquitos, si está vacío, te va lleno de gozo, sean bienvenidos todos al giroscopio, giroscopio, giroscopio. ¡Eso, eso, eso! Adiós, 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 la gracia por darnos la oportunidad de estar una vez más contigo, que estás ahí, de verdad. Hoy vamos a hablar de un mega y ultra super tema, de ese servicio en el altar, pero a nivel de lo que es la sacristía. Familia, familia, y para esto nos acompaña una queridísima amiga y hermana, parte de nosotros, esta familia Televida, adivinen cómo se llama. Hanny, Portorreal. Mírenla ahí, mírenla ahí. Hanny, ponga cinco ahí para que al menos diez, muy bien, bienvenida a este, su espacio, su casa, de verdad, agradecidos de Dios, porque, porque usted está aquí, y no solo aquí, sino usted está parte de atrás, para que nosotros podamos ver las cosas más bonitas. Cuénteme, Hanny, ¿cómo se siente? ¿Cómo está todo? Estoy muy feliz, muy bendecida. Amén, amén. De estar aquí sirviéndole al Señor. Amén. Y mire, que eso, como usted me lo está diciendo ahora, me lo dice cada vez que la veo. Hanny, ¿cómo se siente? Feliz y bendecida, porque le sirvo a Dios. Y eso, a eso estamos llamados todos, a servirle a Dios, porque el mismo Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, hacía mucho énfasis en esto. Yo no estoy aquí para que me sirvan, yo estoy aquí para servir. Y lo estaba diciendo el Rey de Reyes, o sea, si Él lo decía, si Él lo hacía, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mí? Entonces, Hanny, una cosita, una cosita. Usted es sacristana. Sí, la sacristana. La sacristana. ¿Y a qué usted se dedica, Hanny? Dígame. Bueno, aquí mi servicio que yo haga como sacristana es mantener la iglesia limpia, la sacristía, también los objetos, los objetos que son sagrados. Yo quiero decirle algo. A ti que estás ahí, visitas la eucaristía, ¿verdad? Vas a misa. Pero cuando llegas a la misa, todo está listo. El altar, los velones, las flores, ¿cómo se llama esto? El mantel está planchadito. O sea, todo, 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 absolutamente todo está preparado. Pero, ¿qué pasa antes de él? ¿Qué pasa? Antes, yo tengo que preparar el sartal, pero primero tengo que tener el mantel limpiecito. Usted, ¿verdad? Sí, yo soy la que lo lavo. Yo nada más lo veo cuando llego, pero hay algo detrás, ajá. Sí, yo soy la que lo lavo, la que lo plancho y soy también la que lo ponga ahí en el altar. En el altar. Usted es la que me organiza todo para que podamos disfrutar, degustar de lo que es la eucaristía. Que ahorita un par de jóvenes, de los que están aquí presentes, me dijeron que estaba en un campamento por ahí, hablaron de eucaristía. Una me dijo ahí, yo sé, yo me la sé toda la respuesta de la eucaristía. Pregúntame lo que usted quiera. Entonces, Jarni, se está riendo ahí. Entonces, Jarni, entonces cuando llegamos a esta fiesta que es la eucaristía, donde conmemoramos este sacramento, usted es la que nos prepara todo este asunto, las flores. Las flores. Preparo también el mantel, como le dije. Sí. Las flores, los candelabros. Sí, sí. El crucifijo, también tengo que ponerlo. Claro que sí. El monte también donde va la Biblia. También. Tengo que también preparar donde va las copas del vino. La forma, la forma, que la forma, porque eso se va a convertir después que el padre lo consagra. Que se va a convertir. Usted verá lo que va a pasar ahora. Nosotros tenemos un pequeñito video donde nos habla de eso que usted nos está tocando ahora como tema. Veamos familia, vamos a ver. Además de la vestimenta del sacerdote, este mismo emplea diversos objetos sobre el altar durante la celebración de la eucaristía, que son el cáliz, que es la copa donde el sacerdote consagra el vino en la eucaristía. El copón, recipiente destinado a distribuir las hostias consagradas. La patena, que es un plato donde se pone la hostia presente durante la consagración. Las vinajeras, que llevan el agua y el vino que se emplean en la consagración. Además se ocupan una serie de paños diferentes, como el corporal, que se emplea en la liturgia eucarística donde se distribuye los recipientes litúrgicos. El purificador, que se emplea para secar el cáliz durante la misa. Y la palia, que se utiliza para tapar el cáliz. Familia, acabamos de ver parte de las cositas que hace, o sea, que prepara una sacristana para nosotros tener la oportunidad de poder vivir lo que es la santa eucaristía. Y la eucaristía, que no se nos olvida a ninguno, que es la fuente, la fuente de nosotros los cristianos católicos. Es la gracia, es ese regalo que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros al partir el pan, donde el pan se convierte en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jani, para ser sacristán, ¿cuáles serían los requisitos? O sea, ¿yo podría ser sacristán? Bueno. ¿Me aceptan siendo calvo así? Jesucristo, claro, todo, pues ha pasado a ustedes que vinieron a motoconcho. Tienen que ser religiosos. Ok, ser religiosos. Tener temor de Dios. Claro. Ser convertido, convertido. O sea, haber tenido mi encuentro personal con Cristo. Personal con Cristo, sí. El sacristán tiene que ser humilde, amoroso, tener paz. Proyectar paz. Proyectar paz. Sí. Bueno, solo tenerla, a veces es muy chulo tener la paz y que todo el mundo cree otra cosa. ¡Ay, ahí viene fulana! Pero es perfecto. Sobre todo, enamorarse de Jesucristo. Amén. Si usted no tiene amor a Cristo, no puede hacer nada de lo que usted va a poner ahí en ese altar. Nada de lo que usted va a poner ahí en la iglesia o en la capilla donde usted va a montar ese altar. Si usted no siente ese amor por Cristo, no lo puede hacer. Porque usted tiene que estar enamorada de Cristo para hacerlo. Para que ese servicio, el Señor lo vea de corazón. Para que ese servicio sea de bendición. Porque al Señor hay que darle lo mejor. Porque nosotros que somos pecadores, Él no da cosas buenas. Entonces nosotros tenemos que darle lo mejor también a Él. Todo lo mejor tenemos que dárselo a Él porque Él se merece mucho más que nosotros. Porque Él es el Dios, el Supremo, el Grande, el que nos mantiene a nosotros vivos, el que nos da vida. Él es el Dios del universo. Entonces, si Él fue el que nos dio creación a nosotros, ¿cómo no le vamos a dar lo mejor de nosotros también? ¡Ay, Dios mío! Poder en sus palabras. Poder y compromiso sobre todo. Hanny, dentro de este maravilloso proceso que Dios te ha confiado, que es preparar todo para la consagración, ¿verdad? Para consagrar ese pan, para consagrar el vino. Algo que pasa a ser cuerpo de Cristo y algo que pasa a ser sangre de Cristo. ¿Qué ha pasado? O sea, Dios, ¿tienes algún testimonio en algún momento que hayas estado preparando esto? Sí, yo, cuando yo voy a preparar, yo siempre me pongo en oración o voy hablando con el Señor. Y siempre le digo al Señor, quiero que tú siempre me mantengas con ese amor. Quiero que siempre yo sienta tu presencia sobre mí. ¡Wow! Y he sentido mucha presencia sobre Él, mucha, mucha. Amén. Siento que a veces se me engranojo y ganas de llorar, porque eso depende con el amor, con lo que tú estés haciendo, con la presencia que tú quieras sentir a Cristo en tu vida. Amén. Y eso me hace demasiada, ¿cómo te digo?, privilegiada con el Señor, muy privilegiada con Él. Porque al yo hacer ese servicio al Señor, siento que me ama demasiado. Porque yo nunca pensé servirle de esta manera al Señor, como le estoy haciendo acá en Televida. Me siento que yo soy una hija animada, la hija de sus ojos. Es así, es así. Mire, el trabajo del sacristán es tan grande que ni se ve. Todos nos acordamos de ese momento donde Jesucristo multiplicó los panes y los peces. Pero nadie sabe quién fue que le dijo a Jesús. Jesús, mira aquel muchacho que está allá tiene una canata con panes y peces. Alguien le dijo a Jesús, el pueblo tiene hambre. El mismo Jesús, ay, ¿qué hacemos? Y San Andrés fue a buscar esa canasta, fue a buscar al muchachito que estaba vendiendo los pecados y los panes. Y le dijo a Jesús, mira, aquí tenemos un par de pecados y un par de panes. O sea, eso no se menciona ni siquiera. Y es lo mismo que pasa con el trabajo, el servicio que realiza un sacristán. Nosotros nada más sabemos llegar a la Eucaristía y encontrar el templo hermoso. Incluso ver al sacerdote con sus túnicas planchadas y limpias. Y nosotros no vemos nada de eso. No vemos que ustedes son los que realizan este maravilloso trabajo, esta labor. Pero antes que usted me diga algo, antes que usted me diga algo, yo la voy a dejar ahí. No se me mueva. Ni usted allá tampoco se mueva. Que vamos a una pausa. Estamos aquí en el giroscopio. No te muevas. Regresamos de una vez. Y ya tú sabes, agarra el teléfono. Para que hagas tus preguntitas en base a esto que estamos hablando, también vamos a tener interacción con los jóvenes que nos acompañan hoy. Ya tú sabes. Vamos a decir dónde son ellos. Ellos son de ahí, de San Agustín y de San Vicente de Paul. Pero lo vamos a decir ahorita. Así que ya tú sabes. No te muevas que estamos aquí en este espacio. El Inscopio. Golpi.